Para este 2019, el COSEVI continuará el trabajo preventivo con la intención clara de inculcar conciencia en los conductores y peatones. Uno de los grupos en los cuales se enfocarán los esfuerzos son los estudiantes de escuelas y jóvenes de los colegios de la zona sur. Sigue interesándonos mucho trabajar desde las escuelas, los centros escolares, los niños realmente son los conductores y los peatones del mañana, entonces tenemos que seguir trabajando con ellos fuertemente, igual con los jóvenes. Tenemos un proyecto muy importante, un proyecto piloto que queremos implementar en colegios, en colegios técnicos, en colegios, en liceos, académicos, prácticamente los diurnos, que son bajo el proyecto comunitario que ellos realizan para poderlos hacer agentes multiplicadores de la prevención de la seguridad vial. Para las autoridades, el tema de los accidentes de tránsito sigue siendo un aspecto de mucha preocupación, tras la cantidad de personas que fallecieron en la zona sur durante 2018. Es algo de preocuparnos a todos, a todos, verdad, ver cómo evitamos tantos riesgos o minimizamos el riesgo a la hora de salir a las calles, a la hora de tomar el carro, el autobús, salir, verdad, la motocicleta, por supuesto, sigue en la pirámide, por decirlo así. También, los trabajos continuarán en las comunidades, zonas donde los motociclistas, en especial, no acatan disposiciones de seguridad, como el uso del casco. Pero sí, queremos seguir enfocándonos a comunidades y a algunos distritos específicos, en este caso, lo que es Cajón, Barú, Pejiballe, y también San Isidro Centro, porque es donde más se focalizan los choques. Y es que aspectos puntuales siguen siendo causas de accidentes en las vías de Pérez Celedón. Estamos hablando de que principalmente lo que es exceso de velocidad y distracciones en el uso del celular, distracciones también en cualquier cosa, verdad, lamentablemente hay muchas distracciones y el teléfono ocupa más de un 30%, verdad, como un 22%, perdón, más bien en el tema de distracción a la hora de estar al volante. Este año se registran cuatro personas fallecidas en accidentes de tránsito en la zona sur.